El Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, informó este lunes que el caso del asesinato del candidato al PRD a la Alcaldía de Ocampo, Fernando Ángeles Juárez, se han identificado a tres presuntos culpables del homicidio. En conferencia de prensa refirió que el pasado jueves 21 de junio fue encontrado sin vida el candidato, ante lo cual los grupos de la Fiscalía Regional iniciaron las investigaciones, donde se determinó la participación de tres hombres en el hecho, quienes también, dijo, sometieron a dos colaboradores del candidato, a quienes despojaron de una camioneta en la que se dieron a la fuga. Según la ruta que siguieron los imputados, detalló que se trasladaron al Estado de México y posteriormente el fin de semana regresaron a Ciudad Hidalgo, sitio donde se enfrentaron con elementos ministeriales, donde posteriormente fueron detenidos tres sujetos a quienes se les aseguraron igual número de armas de fuego que utilizaron en la agresión. Señaló que según las pruebas de balística, una de las armas aseguradas corresponde al calibre de los casquillos que fueron encontrados en el lugar de los hechos. Por lo anterior, dijo, se solicitó la orden de aprehensión por el delito de homicidio en agravio de Fernando Ángeles Juárez, misma que fue otorgada por el juez, para lo cual procedieron a darle cumplimiento e imputar a los tres detenidos por el delito antes mencionado. La Procuraduría General de Justicia ratifica que mantendrá acciones firmes y contundentes para cerrar el paso a quienes atenten contra la integridad de las y los michoacanos. No habrá impunidad. Ningún acto que intente vulnerar a las instituciones será tolerado. A los enemigos de la democracia y del Estado de Derecho, todo el peso de la ley.